Un secreto al que gritar, un secreto al que cantar Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy yo y mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Me siento vivo y no me tiembla el pulso Son mis latidos las que marcan el compás La tierra tiembla y estoy solo en este juego Si pierdo, vuelvo a ganar Como un cometa que alumbra todo el cielo Esos segundos que siempre recordar